¿Qué pasa mi gente? Estoy aquí en directo, en vivo En vivo, en directo y a todo Para mi gente que me están pidiendo Por aquí, me han pedido todo el día Me pidieron ayer, por ahí el día de paseo Discoteca y todo ese rollo Y además estaba amenazando con llover Los días de agua, no se habla de dinero Para que no se te hable el día Nada, este es el canal Suscríbete al canal, déjame aquí tu comentario Al final del vídeo Y déjame tu like Si las opiniones y esas cosas Quieres compartirlas, pues tu comentario al final Pues ayuda al canal Dejándome tu comentario, tu like Y tus aportaciones ¿A qué voy? Directamente, tengo tres cositas que decirte Porque me habían preguntado anteriormente El año pasado me lo hicieron a esta misma fecha Y me lo hicieron A principio casi acabándose Me estaban comentando de las predicciones Con el tema de los números Los números, señores Los números se mueven En dependencia de De como a ti se te antoje La gente tiene mucha Creencia con estas cosas Como si fuera un amuleto Como si fuera Digamos Como una especie de talismán Y no le voy a cambiar La esencia Que quiera poner el día La fecha del nacimiento del perrito Que lo ponga Que quiera poner el día De que se casó O el aniversario O tal Lo pone también Que quiera poner el día De lo que sea Ustedes lo tienen que hacer De la manera que sea De todas maneras te voy a decir algo Las tres predicciones Que te voy a dar De la quiniela La quiniela está bastante Está fiera La quiniela está fiera Porque ya los equipos Ahora mismo No se sabe Quién es el bueno Ni quién es el malo Los hay muy buenos Muy buenos Los hay muy Los hay mejores Y de los malos Los que están malos Los hay peores Pero De eso trata este vídeo La primera cosilla Suscríbete al canal Déjame tus comentarios Y arrancamos ya Te pongo tres fotos Y arrancamos ya Rapidito Ojito Y ya que estamos hablando De dinero Señor Acuérdense que Empezó la época De los carteristas Ya No lo estoy inventando yo Ya esto es de prensa nacional Ya lo han dicho Ya la época De los carteristas Acaban de empezar En las principales ciudades Del país Sobre todo En las zonas turísticas Aquí en las Islas Canarias Tenerife Y Las Palmas Santa Cruz Tenerife Y Las Palmas Son las más Que se están arriesgando Con estas cosas Porque es donde Hay mucha cantidad De hoteles concentrados Y la gente viene A cirucar Se va más De cómo se llama Del crucero Y vienen mirando Para arriba Pasan todos los turistas Mirando para arriba Y tirando fotos Y el selfie Y no sé qué Y ahí te dan el sablazo Y cuando estamos hablando De dinero Que están la gente Preguntando Por el temita De las predicciones No te dis la toma Pero ojito Con las carteras Ojito con los bolsillos Ojito con Están tonteando Que la economía De todo el mundo Está súper difícil Y empezó Ya dicho 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 Por los canales Serios del país Y la temporada De los carteristas Ahora van a meter Un sablazo Que no vean Así que Esta te aluro La otra cosa La criminalidad También Desgraciadamente Está funcionando Así A día de hoy En vez de tener Un mes bonito Pues nada Los números Los números que estamos Dejando Aún sin acabarse El año Es que Los índices De la criminalidad Pues han subido En las islas canarias Han subido también Por encima de la media Del resto Del país En esta isla Ha subido De todo lo que es malo Y de todo lo que es bueno Ha bajado Es decir Ha subido la deuda Ha subido la pobreza Seguimos siendo La comunidad Autonómica Más atrasada Más pobre Más empobrecida Más arcaica Más proterozoica Y en el tema De la delincuencia Pues también somos De los mejorcitos Se lo digo Porque hay que Solidarizarse Con estas cosas No podemos Regalar un turismo Que sea así Nefacto Porque si no La gente no viene Si no viene Ni trabaja tú Ni trabaja yo Y no se come Y esto no puede ser Vamos al dinero Arrancamos ya El dinero Te dije Tres previsiones La de la quiniela La del euromillón Y los números Que te aconsejo Los números Que te aconsejo Tengo previsto Desde el año pasado Mosca Mosca con el año pasado Te dije el 60 Repite el 60 Por favor Repite el 60 El número 60 Final Que termine en 60 Estamos hablando De lotería nacional Tírate el Brooklyn Con ese mismo Tírate el 60 Lo tengo metido aquí Me dice que ese número viene Y el 84 Lo he soñado En estas últimas semanas El 84 Se me repite en todo El 84 Tengo previsto Ya yo tengo previsto Tengo comprado algunos Algunos de los que te he mencionado No los he comprado Pero mañana Me tiro directamente Contra estos números Que los tengo aquí clavados Al centro El 11 El 11 es número maestro El 11 es número maestro El 11 es número maestro Para mí es una capicúa Y para otra gente Es un número maestro Se va con el 1 Y se regresa con el 1 El 11 es un número bastante poderoso Un número maestro Como bien se ha dicho El otro numerito Que te iba a decir El 17 Es salud Y el 19 Pues es un capricho Pues esos son los números Que te doy Te repito El 11 El 84 Te lo soñé El 60 Lo tengo atravesado aquí Te digo El 17 El 19 De ahí para allá Cómprate que te dé la gana El 24 Tiene buena pinta Como tú lo veas Voy a la quiniela En la quiniela Cambiamos de palo Para rumba En la quiniela En la jornada 25 Va a ser el día 8 Te digo Porque ya quedan 2 o 3 Para que se acabe el año La fiesta Y esto es el rollo Se alarga Las actividades del fútbol Y para ganar dinerito Pues nos va a costar más trabajo A la gente que le gusta apostar Y sobre todo Para la gente que le gusta el fútbol Que le gusta el fútbol Le gusta el fútbol Y le gusta el fútbol Además Pues nada En la siguiente jornada Día 20 Día 8 La jornada número 25 Yo señalé aquí Unos cuantos partidos Que están aquí Bastante golosos Te lo digo Porque cuando cojas la quiniela Acuérdate Que en el último renglón De la quiniela En la última columna Te dice marcar 8 Y esos 8 Te dan dinero también Aunque no te salga Redonda la quiniela Como el 2 Si le das un tablazo A estos últimos A esta última quiniela Aceptando 8 partiditos Te llevas tu regalito Mira para que rime y todo Los partiditos Regalitos Va a jugar A la vez las palmas Betty Madrid Villarreal Real Sociedad Mallorca Sevilla Atlético Madrid Merida Granada Medio Bilbao El Cadio Sassuna El Barcelona El Barcelona El Girona El Valladolid Amor y Vieta El Portis de Guijón Y el Levante El Burgo Con el Mirandé Rassi de Santander Con el Oviedo Y en la parte baja de la tabla Pues el Eiva La Andorra El legal es el Dense Y pleno al 15 Pues va a jugar El Raño Vallecano Certo En partidas Ahora Como yo te dije Que no vamos a ser tan ambiciosos Vamos a nada más Que jugando Después tú te juegas Las columnas Que te des la gana Y haces tus 15 apuestas Pero yo te voy a decir Solo ahí Ahí yo Como me estás pidiendo predicciones Y yo te lo estoy dando Porque estamos hablando De estas cositas Yo señalé Como partidos así interesantes Pues nada El Villarreal Y la Real Sociedad Bajo el Bético El Madrid Independientemente Que te guste un equipo Que seas de ese equipo O que Eres de esa ciudad O de esa provincia O de esa comunidad O como quieras llamarle Te gusta esa camiseta Yo te estoy diciendo Lo que Yo tengo previsto Por una serie de razones Porque acuérdate Que también se apuesta A la mejor cuota Es decir Va a jugar Fuera de casa El Real Madrid Va a jugar el Betis Y el Real Madrid Va a jugar fuera El Real Madrid Y seguramente La cuota es buena Pues no cuesta nada Ponerle que va a ganar Como mucho Un X2 Ambos marcas Un X2 Te vale Pero puedes poner Que va a ganar Vale Villarreal Real Sociedad Ambos marcan Con esa me queda Mallorca-Sevilla Pues me quedo con el Sevilla Por un montón de razones Que ya te he dicho Juega fuera Pero Por la tabla de posición Y por los números Que me han dado aquí De ganado Perdido Empate Y goles A favor y goles en contra Pues yo me voy por el Sevilla Ganando fijo Atlético de Madrid-Amería Me quedo con el Atlético de Madrid Por las mismas razones Ganaba el Bilbao Te saque el Bilbao Estás escapado Ahora viene la renovación Del muchacho Del Nico Y ahora pues Tantos contentos Dando goles por aquí Por allá Ahora ganaron Este fin de semana Acaban de ganar Y no sé qué Están ahora En racha Por lo tanto Y el Gran Juan Está al fondo De la tabla Que cualquier cosa Puede pasar Señores Cuando rueda el balón Cualquier cosa puede pasar Cadiz Osasuna No le apueste En esa columna De los ocho El Barcelona-Girona Ustedes saben Cómo son las cosas El Barcelona-Girona Es un partidito Ya tú sabes Pero bueno Teniendo en cuenta Cómo están las cosas Con el Barcelona Me imagino que el Xavi No se la va a dejar Pasar otra vez Por lo menos Con el Girona Yo le pondría al Barcelona Un 1 o un 1X Valladolid Amorevietas Me quedo con el Valladolid Puede ser un 1X también El Sporting Day Home Levante El Sporting Day Home Tiene 25 con 23 Y a diferencia Del Levante Tiene 14 con 23 Casi los mismos goles En contra Pero lo supera muchísimo El Sporting con 25 O sea casi casi La mitad Casi casi el doble Del Levante Bugo Mirandé Ahí no voy a entrar Y Racing Santander Oviedo Pues el Racing Tiene una buena cantidad De diferencia de golos Con respecto A lo que es el Oviedo Y vamos terminando Bueno El Leibar El Andorra El Leibar de Andorra Juegan en casa de Leibar Andorra Muchas veces gana en su casa Pero este viaje Le tocó fuera Vamos a tirarle Un 1 O un 1X A Leibar Le gané El Dense Ustedes saben que Leibar Lleva mucho más tiempo En la división Que le dense Por lógica debería Por lógica No por fútbol Por lógica debería ganar El Leibar Tiene opción Lo pones Lo pones con X también O ambos marcan Y el Rayo Vallecano El sexta Es un partidito Bastante peluco Yo paso de él Además no entra En la columna De los 8 del final A la última columna Que te vota 8 Y puede llevar tu premio De ese lo marco Pero los demás Pues en mi predicción Yo creo que es una buena opción Que se puede tocar Se puede tocar bien Y entrando ahora En lo último El Euromillón El Euromillón No te digo los números Que salieron Porque en definitiva Si ya salieron No hace falta hablar de ellos Salió El código ese Que te dan al final Para el millón de euros Pues salió La VW V74341 Si lo tiene Todavía está a tiempo De coger una buena Más cara Vale Y dicho esto Pues yo me voy En el Euromillón A marcar El 6 El 19 El 23 El 25 6 19 23 35 4 8 Y entonces En las estrellas Marco El 1 Y el 11 Y si me paso Otra columna más Porque tienen que ser Fijos Dos columnas Pues marcaría El 9 El 17 El 25 El 27 Y el 39 Porque el 38 Acaba de salir No lo voy a repetir El 9 salió En las estrellas No salió en las columnas Por lo tanto En las estrellas Pongo el 4 Y el 7 Marco una sola apuesta Para volver a jugar el viernes Esta es la previsión mía Para el martes Repito En la primera columna 6 19 23 35 4 8 El 1 Y el 11 En estrellas Y en la segunda columna 9 17 25 27 39 Porque el 38 Me salió Y Año nuevo Vida nueva No ha empezado Pero estamos en ello Estamos Terminando Por lo tanto Me desecho De ese numerito Te pongo Las estrellas Las dos estrellas Te dejo El 4 Y el 7 Marcando Te repito Una sola casilla Para jugar solito El martes Estas son mis previsiones Mis previsiones Te di los números De la última columna De la quiniela Que son 8 casillas Te he dado los números El euro millón El euro millón Para este martes Y te he dado Los números Para que salgas Comprar los números De lotería De Ojo de buen cubero Decimos El 11 El 84 El 60 El 60 El 17 El 19 Son mis caprichos Yo te lo estoy diciendo Así sin ningún tipo De De Temida El 11 Porque te digo El vencedor Y el capricho Y el 84 Lo que he soñado El 60 Lo tengo atravesado Del año pasado Que ni lo rocé Pero lo tengo ahí Pendiente Porque el que persevera Triunfa El 17 Salud El 19 Un caprichito Así de claro Señores Aquí se lo dejo Taipan de Isla Canaria Suscríbete al canal Déjame tus comentarios Cuídate de la cartera Cuando mire Para hacer el selfie Y esté gozando Con tu Vigita de fiesta Y de compritas El mercadillo Y las ofertiques Reyes Para los muchachitos Ten cuidado Que estamos en la temporada En la temporada De alta De los carteristas En cualquier provincia Ahora En cualquier plaza España En cualquier sitio Donde haya conglomeraciones Aglomeraciones Donde haya mucha gente Ha ido a ver un tío Un tío y una tía Una bala Una combinación Te van a meter Un sablazo Como esté En la tontería Y te van a A alegrar Te van a entristecer El fin de año Y todas las compritas Y todas las fiestitas Y todas las invitaciones Y todos los turrones Y te van a meter Un sablazo Que no vean Así que ándate Listo Estas son informaciones Que da La policía Y que dan Los ayuntamientos Y que lo dice Las de estos de turismo Para que te aconsejan Que tengas mucho cuidado Muchas gracias La gata y panda Y la canaria Que tengas un lindo Fin de semana Que ya se acaba Y una buena semana Que entra Con lluviesita Humedad Y ya vamos directo Para fin de año Muchas gracias Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!